Un incendio en el departamento de Luján de Cuyo con una niña con heridas. Tiene seis años. Tenemos que decir que fue asistida en el hospital Padre Vicien, que está ubicado en Maipú por las quemaduras leves, que sufrió en el incendio del departamento que habitaba con su familia. Esto en el departamento de Luján, como señalábamos. Otros dos departamentos vecinos también fueron dañados. Sucedió esta madrugada, cerca de las 2.30, en calle La Madrid, al 813 de ese departamento. Por causas que se investigan, el fuego comenzó en uno de los domicilios y con el paso de los minutos se propagó a otras dos residencias vecinas donde viven familias jóvenes. Bomberos del cuartel central y del cuerpo de voluntarios de Luján lograron contener las llamas, pero no pudieron evitar las pérdidas totales en los departamentos 1 y 2, mientras que en el tercer departamento hubo daños parciales. En el conjunto residen tres parejas que totalizan ocho niños con edades de 8 meses hasta 16 años y que sufrieron momentos de temor y angustia, aunque se encontraban junto a sus papás. Las familias que lo perdieron todo esperan ahora la ayuda solidaria de los mendocinos. Pueden comunicarse al teléfono que aparece en pantalla, 121-5949-589.